Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Gente de Food Si como nosotros os encantan los filipinos blancos tenéis que quedaros a ver esta receta porque vamos a hacer una tarta fría con filipinos blancos que nos ha quedado espectacular Los ingredientes que necesitamos para la base son 120 gramos de galletas maría y 35 gramos de mantequilla sin sal Para el resto de la tarta vamos a necesitar 200 ml de leche, 250 ml de nata para montar, 3 láminas de gelatina, 150 gramos de queso crema, una pizca de sal, unos 10 o 12 filipinos blancos, 120 gramos de chocolate blanco, 2 cucharadas de azúcar y unas 4 o 5 gotas de aroma de vainilla Vamos a empezar vertiendo la mantequilla derretida en nuestras galletas trituradas y mezclamos ambos ingredientes hasta que al presionar se compacte Seguidamente lo vamos a verter en nuestro molde previamente forrado y es un molde que tiene 18 cm de diámetro Formamos bien la base con ayuda de una espátula y luego nos lo vamos a llevar a la nevera mientras preparamos el relleno En un bol vamos a verter el queso crema, vamos a poner también el azúcar, la pizca de sal, las gotitas de aroma de vainilla y el chocolate blanco troceado y lo vamos a reservar Por otro lado vamos a dividir la leche en dos, reservamos uno de los cuencos y en el otro vamos a poner las láminas de gelatina Las vamos a dejar reposando en la leche durante 5 minutos Mientras la gelatina reposa, vertemos los otros 100 ml de leche en un cazo al fuego Le agregamos también la nata para montar Lo vamos a remover y a calentar y justo antes de que rompa a hervir lo retiramos del fuego Sabréis que justo va a empezar a hervir ya que empezarán a salir burbujitas Cuando esto ocurra lo retiramos y lo vertemos en el cazo en el que habíamos puesto el queso crema y el chocolate Vamos a ir removiendo hasta integrar los ingredientes y que el chocolate blanco se haya derretido al completo Entonces le agregamos la mezcla de leche y con las láminas de gelatina, las cuales habremos llevado al microondas 10 segundos para derretirlas Removemos bien para repartir la gelatina por toda la mezcla Y lo último que haremos será añadir e integrar los filipinos troceados En este caso he acabado utilizando 12 filipinos blancos Una vez lista nuestra mezcla vamos a verterla sobre nuestra base de galletas Y la vamos a dejar en la nevera por un mínimo de 5 horas o bien hasta el día siguiente para que cuaje bien Y así es como queda nuestra tarta fría de filipinos blancos He montado un poco de nata y he decorado la tarta haciéndole topitos por toda la superficie Además le he puesto también por encima unos filipinos cortados a la mitad La tarta ha quedado muy cremosa ya que hemos utilizado la cantidad justa de gelatina Y al guardarla en la nevera conseguimos que se mantenga firme y no se desmorone ¡Y listo! Si os ha gustado la receta no olvidéis darle like y suscribiros al canal ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!